Desde la Oficina de Atención a Víctimas de Violencia de Género también quisieron estar presentes en este Día de la Mujer, en el Día Internacional de la Mujer. Estuvieron realizando entregas de folletos donde hacía referencia a por qué se celebra el Día de la Mujer. Y precisamente vamos a comentar por qué se conmemora este día. Se hace para conmemorar un terrible suceso ocurrido el 25 de marzo de 1911 en la ciudad de Nueva York. Ese día hubo un incendio en una fábrica de camisas en propiedad de Trigel Shirt Waste Company donde estaban trabajando en ese momento un centenar de mujeres, casi todas ellas inmigrantes pobres de origen judío e italiano. En esa época era frecuente la llegada de inmigrantes a los Estados Unidos en busca de una oportunidad de vida ante la falta de experiencia que había en Europa. En el incendio murieron unas 146 mujeres, muchas de ellas decidieron saltar al vacío, presas del pánico, sin poder encontrar la salida. Los periódicos de la época recogieron la noticia con grandes titulares y la sociedad neoyorquina quedaría impactada por lo sucedido. Un suceso que marca no solamente la historia y la pelea de las mujeres, sino también haciendo referencia al trabajo que realizan tanto aquí como en el mundo.